Y sobre todo, a mí me encanta el lugar porque se llama Cambalache. Cambalache de Chómez de Punta Arenas. Pero ahí no se cambia esos tesoros, sino que no se hace ningún Cambalache. Además, nos dijeron que hay uno que supera los 70 años de edad y el otro anda por ahí de los 99 años y que está la familia Aguirre, pero al pie del cañón para que no les pase nada. Pero si dicen eso, que nada, nada, que usted llega y a mí es un Cambalache aquí. No, 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 porque la familia Aguirre los resguarda. Pero nos fuimos hasta allá para conocer de qué tesoro se trata. Ya saben, uno de 70 años aproximadamente y el otro de 99. Nos vamos a descubrirlo. En la zona de Cambalache en Punta Arenas hay dos tesoros escondidos. Uno de ellos tiene nombre y apellido. Él es mi papá, se llama Salvador Aguirre, pero él es conocido como hogarín. Él ya tiene 99 años, pero él es un chiquillo para nosotros. Sí, tiene 99 años. Sí, claro, vea, se los voy a mostrar. Vale, saca la plata. Sí, la plata no. Se pone aquí el rejego. Vea, aquí está la... Pero qué galán el de esa cédula. Es usted, es usted. Parece que le dijeron aproximadamente al hombre este. Nació en 1925, pero él tiene el secreto de la buena vida. Si yo fui a Parranderillo, yo anduve en la calle un tiempito, pero así, poco, poco. Y allá hombrecito, pues ya me buscaban a pleito, pues ya no salía tan peor. No salí huyendo, tenía que pararme, pues y no me pegaban. No fue mal portado, solo era alegre y tenía un secreto para estar siempre caliente. El guaro, pongamos un ejemplo, que si uno no sabe tomar, se tira un quemonacito por ahí y ya se le dan los frijoles, lo siente un gusto como diferente. Entonces, uno se amaña a eso. Él es el centro de nosotros, porque ya aquí lo tenemos con salud. A pesar de que ha estado enfermito, pero ya está muy bien. Está lleno de salud. Y él, lo amamos tanto porque él siempre con sus historias, sus chistes. Pero aún falta conocer otro tesoro más. Y es que no solamente existe el tesoro de Don Bogarín, que tiene 99 años. También esta casa es así como una mansión. Bueno, yo la catalogo de esa forma, pero vengan por acá. Porque, doña Marlene, yo tengo una consultita. ¿Cuántos años tiene esta casa construida? Como 70 años. ¿70 años? ¿Y está hecha todo? De madera, todo es hecha de madera, todo se construyó hace muchos años. Dice mi papá que un señor le ayudó a construirla. Vean ustedes, pero vamos a chequearla, porque los pisos, las herchas, bueno, todo es de madera. ¿Vamos a ir a conocer? Claro que sí, pase adelante. Vámonos a conocer. Es un tesoro para todos nosotros, porque ya hay aquí, nos criaron, crecimos, pero sí es el tesoro de todos. Porque siempre en las reuniones aquí estamos todos, venimos, nos encanta venir. Para mantener este tesoro existen sus trucos. Bueno, nosotros lo limpiamos agua con desinfestante o le echamos cera de las de antes, todavía usamos cera de antes. Esa es que huele rico. Sí, usamos cera de la empasta, que ahora casi ni la usa la gente, pero nosotros sí la usamos todavía. Pues saca brazos, usted comienza. Esta mansión guarda los tesoros del tiempo de antes. Ah, cocinamos todavía con leña, todavía cocinamos leña, tenemos un fogón, todavía hacemos todas esas costumbres de antes. Ah, si hacemos pollito, tortillas, que la mayoría de gente ya no acostumbra a eso, nos encanta ya el fogón. Sin duda, Don Bogarín y su casa son los verdaderos tesoros en Cambalache.